Muy buenos días, muchas bendiciones a todos ustedes en este jueves once de mayo del año dos mil veintitrés, su espacio Domen Basque Live Interactivo Diario del portal de los dominicanos en baloncesto dominicanosenbasque.com Ayer en el inicio de los cuartos de final de la liga profesional de baloncesto portugués, Edi Polanco, once puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias, más dieciséis de valoración en la victoria de su equipo Sporting, noventa y nueve por sesenta y cinco ante Lusitania. Baloncesto de la Superliga de Venezuela, Raimer Santana, catorce puntos, tres rebotes, más once de valoración, su equipo Diablos de Miranda cayeron setenta y seis por sesenta y seis ante Guayquerías de Margarita. Jonathan Araujo en derrota de Centauros de Portuguesa, sesenta y dos por sesenta y cinco ante Héroes de Falcón, ocho puntos, doce rebotes, cinco lances bloqueados, más quince de valoración. En la victoria, Richard Bautista Manito, nueve puntos, tres rebotes, seis asistencias, más diecisiete de valoración. Jugador Domen Vázquez de la jornada, Luis Montero, diecinueve puntos, diez rebotes, tres asistencias, más veintiséis de valoración, liderando la victoria de cocodrilos de Caracas, ochenta y uno por setenta y cinco ante Piratas de la Guaira. En la causa perdida, sus compatriotas, Rigoberto Mendoza, dieciocho puntos, diez rebotes, cinco asistencias, más veinticinco de valoración. Juan Miguel Suero, diecinueve puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias, más veintitrés de valoración. Brian Martínez, veintiún puntos, diez rebotes, más veintitrés de valoración, contribuyendo a la victoria de Cañeros del Este, ciento ocho por ciento diez ante metros de Santiago. En el cierre de la jornada, Gervis Solano, dieciocho puntos, tres recuperaciones, tres asistencias, más nueve de valoración en victoria de su equipo reales de la Vega, ciento siete por noventa y dos ante el combinado de marineros de Puerto Plata. Itinerario Domen Vázquez para el día de hoy, jueves once de mayo del año dos mil veintitrés, a las doce treinta del mediodía, estará en acción Andresito Félix, cuando Juventud de Badalona reciba la visita de Vasconi en la Liga Endesa ACB, seis treinta en el baloncesto de la Superliga de Venezuela, Juan Miguel Suero, Rigoberto Mendoza y Miguel Dicen, visitando Espartanos. A las siete de la noche en acción Richard Bautista, héroes de Falcón, en visita a Guaros de Lara. A las siete de la noche, Adris de León y Jason Colomé, marinos de Anzuategui, recibiendo la visita de Panteras de Miranda. A la misma hora, siete de la noche, Jerry Flores, llaneros de Guarico, visitando a Taurinos de Aragua. Siete treinta de la noche en la NBA, Boston Celtics, estará visitando a Filadelfia Seven y Six en el sexto partido de la serie entre ambos conjuntos en las semifinales del este de la NBA. A las ocho de la noche, en el baloncesto de la Liga Nacional, titanes visitarán a indios de San Francisco. A las ocho de la noche, leones recibirán a soles de Santo Domingo Este. A las ocho de la noche, Víctor Liss, capitanes de Arecibo contra Grises de Humacao y su compatriota, L.J. Figueroa. Y a las nueve de la noche, cierra la jornada, Xavier Carreras o verá contra Boca Juniors en la continuación de los playoffs de la Liga Nacional de Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!